Mental, Crowman King Snake, la serpiente que va arrastrándose, el rey serpiente que va arrastrándose El rey serpiente que va arrastrándose, el rey serpiente que va a ser El rey serpiente que va a ser, el rey serpiente que va a ser El rey serpiente que va a ser, el rey serpiente que va a ser El rey serpiente que va a ser, el rey serpiente que va a ser El rey serpiente que va a ser, el rey serpiente que va a ser El rey serpiente que va a ser